Porque tenemos una historia en común de muchos años. Bienvenido a nuestro programa A las 9 con usted. Amigos nuestros, muy buenos días. Qué bueno que estén con nosotros. Espero que haya sido este un excelente fin de semana para todos ustedes y que se encuentre con ánimos, con optimismo, con energía sobre todo para iniciar una semana de trabajo. Hoy 19 y hasta el 25. Tenemos muchas actividades y muchos deseos de conversar con todos ustedes. Bienvenidos al programa A las 9 con usted. Esta segunda mitad de octubre nos prepara para las celebraciones de muerte. Celebraciones de Día de Muertos. Recuerde usted cómo existe la Iglesia Triunfante, todos aquellos santos, todos aquellos que en vida se conviertan en beatos, en el gozo de vivir, la felicidad de vivir. Y también la Iglesia habla de una comunidad que tiene que purgar, purgante, le llaman la Iglesia purgante. Y en este marco hay celebraciones de difuntos, ¿no? De ángeles y de difuntos. Es interesante porque además usted sabe cómo la cultura popular en Jalisco, especialmente en todo México, desde la época prehispánica, pero la cultura popular ha privilegiado estas fiestas con una serie de toques y de pinceladas que conforman un mosaico extraordinario en el campo de la cultura popular. Hay quien existe, hay quien opina que el manismo, es decir, el culto a los muertos, ha sido la base de todas las religiones. Hay quien opina lo contrario, que el culto al amor es la consecuencia de que exista el culto a los muertos, porque no es la muerte la última palabra, sino que el amor es eterno. ¿Qué opina usted de esto? ¿Qué le parece si esta mañana usted y nosotros aquí conversamos sencillamente sobre estos aspectos, ¿no?, de la conclusión de este tipo de vida, ¿no? Y conversamos sobre sus ideas y las nuestras diferentes opciones que tienen que ver con este cese de la vida terrenal de un ser humano. ¿De acuerdo? El tema, sí, sí, sí es fuerte el tema. Pero mire, le comento, como decía nuestro maestro, el padre de Velasco, Pedro de Velasco, decía, en Occidente nos han robado la muerte, nos han robado la muerte, nadie quiere hablar de ello. Cuando mucho del, si se muere alguien allá a la distancia, dices, uy, qué frágiles somos a la distancia, pero pensar que se aproxime en la tuya propia, uy, casi no la dedicamos, casi no queremos ni verla en el escenario, como si verla y considerarla fuera a convocarla, lo cual es un error, ¿eh? Al contrario, al contrario. Yo diría, y esto jugando un poco en el realismo fantástico, que la muerte se aleja cuando uno la llama, que la muerte dice, este no me tiene miedo, y ya vendré después. Pero claro, estamos jugando con la idea. Hay muchas lecturas, desde la vertiente psicológica, desde la vertiente religiosa, desde la vertiente antropológica, desde luego que abordaré también en este programa. Pero conversar sola, imagínense qué aburrido. Ustedes espero que nos llamen. Y para conversar maravillosamente, quién mejor que Virginia Isingrini, que ya está hoy con nosotros, quien le pedí que fuera de programa, de su programa acostumbrado, que viene una vez al mes, y que además no pudo estar con nosotros en el programa anterior sobre la fiesta. Le dije, te animas, Vicky, vienes con nosotros a platicar sobre la muerte. Te aseguro que será un programa interesante. E inmediatamente me dijo que sí, y yo se lo agradezco profundamente. Virginia Isingrini, con nosotros esta mañana. Vicky, ¿cómo estás? Bien, buenos días. Gracias por haberme invitado, y aunque el tema sea sumamente difícil, pero tenemos que enfrentarlo. ¡Claro! Debemos tener la valentía de mirar a la cara a la muerte, si queremos mirar a la cara a la vida. Claro que sí. Yo recuerdo en algún programa, en todos estos años, hacíamos un programa sobre el sentido de morir, y había en ese momento unos invitados, y la conclusión fue, ¿por qué estás dispuesto a morir? Por aquello que estás dispuesto a vivir. Finalmente, ¿no, Vicky? Sí, es lo mismo. Son dos misterios que están entrelazados. Empecemos entonces con la gran pregunta. Un acercamiento, un atismo, como dice Chile, un atismo solamente a estos aspectos. Claro que el hombre es enigma, para empezar, como la dignidad es enigma, como la vida misma es un enigma. Sí, tú lo decías muy bien, yo creo, en este aspecto, si queremos fuera de lo religioso por ahora, antropológico, las necrópolis son los grandes vestigios que nos dejaron las antiguas civilizaciones. Entonces, desde siempre el hombre tuvo la necesidad de recordar la muerte. Y no, pensemos, por ejemplo, en el mundo judío, era una cosa terrible, era un pecado grandísimo dejar un cadáver en la calle y no darle su justa sepultura y no darle algo, un estele, algo que recordara que allí estaba una persona que antes estaba viva, ¿no? Entonces, ¿por qué desde siempre el hombre ha querido recordar a los muertos? Repito, solamente sin ir más allá de esto ahorita hacia un tipo de discurso religioso. Claro que nos lleva ahí, pero ¿por qué no se puede despegar la persona viva del recuerdo de quienes lo precedieron, de quienes lo amaron, de quienes fueron fruto? Y toda nuestra cultura, y tú la conoces mejor que yo, la cultura aquí de México, sobre todo la cultura tradicional de los pueblos, porque ya la ciudad ha maquillado mucho la muerte con las funerarias, ya no percibimos todo aquel aspecto de fiesta, inclusive, no debemos olvidarlo. Era una fiesta, es una fiesta recordar a los muertos, entonces se tiene que llevar la comida, se tiene que llevar las flores, se tiene que llevar aquello que le gustaba a la persona querida, para, es una forma de tener vivo, de mantener vivo dentro de nosotros el recuerdo de quienes amamos. Pero hoy día no se realiza esto, ¿verdad? No tiene este tipo de celebración. Es un poco distinto, quizás antes era así, pero sí hay un grande culto a los panteones. A los panteones. Sí, sí, sí. Si quieres ver lugares bonitos y cuidados, son los panteones. No hay domingo, no hay día entre semana que tú no vayas a un panteón, donde tú no encuentres personas limpiando las tumbas, poniendo flores, son jardines. ¿Es verdad? Son jardines, sí, 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 sí. La necesidad de recordar, de no, dice en el fondo que el ser humano siente que hay algo que permanece más allá de la muerte. Claro. Y bueno, ya que hablamos de culturas en contraste con la nuestra, yo recuerdo cuando estuve estudiando en Alemania que había estudiantes de todo el mundo y para mi grupo yo había llevado un montón de calaveritas dulces, de nuestras, y entonces le regalé una a cada alumno. Fue el escándalo. ¿Cómo era posible? Algunos lo sintieron como afrenta, no pudieron comprender que estábamos, bueno, que era una tradición mexicana, pero imagínate que llegas a un estudiante que no tiene ni idea de cómo se celebra en México y le regalas una calavera y le dices, esta es la tuya, pues créame que fue aquello escandaloso, tuve que explicar y demás. Sí, sí, porque el mexicano bromea con la muerte. Bromea con la muerte. Todas las calaveras, las calacas, es una forma, yo pienso, antropológica, como de no dramatizar del todo el hecho de la muerte, tomar una cierta distancia y en el fondo decir, es lo que nos pasa a todos, ¿por qué la hacemos tan dramática? Que es todo lo contrario del culto a la santa muerte, que digamos, a mi modo de ver, embrutece, embrutece, embrutece. Bueno, pues aquí tenemos una primera introducción de lo que significa conversar sobre la muerte, me parece interesantísimo. Ya les platicaré de diversas, ya platicaremos a lo largo del programa de diferentes anécdotas que tienen que ver con la maravilla de hablar naturalmente de la muerte. Pero bueno, empecemos con una primera definición, yo sugiero antropológica, para partir de ahí. Desde la antropología, ¿qué es la muerte, Vicky? Pues es el cese de la vida, se acaba. Digamos, no hay otra definición, pienso yo. Es decir, el ser humano tiene como una parábola que primero aumenta, va creciendo, va creciendo. Dicen que crecemos hasta los 20, 21 años. Nuestras células son productivas, se regeneran. Desde los 21, 22, poco a poco, lentamente, en una persona normal, obviamente, porque si llegan enfermedades graves antes o accidentes, evidente que esto no vale. Pero que el cuerpo, nuestro cuerpo, es un cuerpo que sufre, que declina, que crece, declina y es una muerte anticipada, dicen algunos, ¿no? Es decir, morimos poco a poco, antes de que llegue el evento fatal final, donde por enfermedad, aún dicen, estaba sano, pero murió, bueno. Por lo menos el corazón dejó de latir. Claro. Y ahí viene el último, el último respiro. El último, el último, pero... Completando esta idea que nos ha proporcionado Vicky, tan acertada, el cese de la vida, como la conocemos así, Javier Zubidi, este filósofo español, habla de que, antropológicamente, vamos a este término, cotidianamente el hombre va decidiendo quién es, ¿no? Y cada día te puedes definir de otra manera, como tú quieras, continuando con tus ideas, qué sé yo. La muerte sería la última de las definiciones. Entonces, hasta ahí, ahí quedas, dice, ahí finalmente es el cierre de esa apertura en la cual tú vas decidiendo sobre la vida. Tu última definición. Me parece a mí particularmente interesante, ¿no crees? Sí, sí. Podríamos decir el último, el último límite. Sí. Más allá del cual ya no hay posibilidad de opciones. Exacto. Y entonces, según esta perspectiva, también acaba la libertad del ser humano. Y un ser ya no es nada. Es un cuerpo que se, que vuelve a la tierra, que se entreputa fracción y comida de los gusanos. Sí. Polvo. ¿Qué es la muerte para usted? Es importante. Nosotros hemos mencionado un punto de vista. La idea es que usted ya lo ve, como siempre lo hace con nosotros, ¿no? ¿Le parece? Vamos a ir a un corte. El teléfono es el 3030-5350. Ángeles Rodríguez, Víctor Hugo Barbosa, Claudia Fernández con nosotros. Para que usted también participe, esto es importante, marque nuestro teléfono aquí en C7. Volvemos en un momento para seguir conversando sobre este tema. A las 9 con usted. Regresamos. Bueno, vamos a continuar con ustedes. Hablábamos en la primera parte del programa de aspectos antropológicos que tienen que ver con la muerte. Yo citaba a Javier Zubiri desde su antropología y preciso solamente la definición que él hace de la muerte. Él habla de que desde que nace el ser humano está emplazado. Utiliza este verbo. Emplazado hacia la muerte. Claro, cualquier ser humano que ha nacido tiene la muerte. Está emplazado a morir. Y cada decisión que tomamos es definitoria. Nos va definiendo, nos va definiendo. Pero la muerte es la decisión definitiva. O sea, viene el tránsito de definitorio, todo lo que hacemos nos va definiendo, hasta la decisión definitiva ya. Esto es antropológicamente la muerte. Planteado de una manera muy sencilla, ¿no? Ya muy digerido. Y bueno, vamos a continuar. ¿Tenías por ahí un poema hermoso para ir alternando? Sí, porque en el fondo el hecho que la vida humana se termine hace surgir la pregunta fundamental. ¿Por qué la vida entonces, no? Claro. ¿Cuál es el sentido de la vida? Si tiene sentido vivir, si después el vivir, según esta perspectiva, digamos, definitiva, no hay nada más allá de la vida y todo se acaba, ¿no? Entonces, se tiene que… Es decir, un absurdo. Obviamente, un absurdo. Y entonces, se tiene que voltear la mirada hacia acá, porque allá no hay más. Entonces, hacia acá, ¿qué sentido adquiere todo lo que yo estoy haciendo, no? ¿Por qué lo hago? ¿Por qué tener hijos? ¿Por qué plantar un olivo? ¿Por qué plantar una vid? Que son los árboles que duran muchos años para crecer y que nunca yo veré que crecen y que dan fruto, ¿no? Entonces, aquí viene como una especie de… Yo siento la contradicción, que si somos honestos, la sentimos todos. De un lado, estamos ante esta ineluctable, lo ineluctable. Sucede y no puedo hacer nada. Pero por el otro lado, dentro de nosotros, sentimos un empuje, un deseo de no morir. De trascender. De trascender esto, de que lo que hago tenga sentido. Normalmente, nadie quiere morir. Algunos, desgraciadamente, por situaciones muy especiales, sí, porque por dolor, por sufrimiento, por patologías, quieren esto. Pero normalmente, el ser humano se rehúsa a morir. Hay como una pregunta de vida, una solicitud de vida. No sé si te ha tocado ver algunas personas ya cercanas a la muerte. Yo recuerdo a mi padre, era una agitación terrible el día que murió, ¿no? Era como si luchara contra la muerte y dijera con todo su ser, yo quiero seguir viviendo, ¿no? Entonces, no es que este empuje hacia la vida, nos lo hemos inventado nosotros. Si es una experiencia común y es una experiencia de todo ser humano, pues algo dirá, algo dirá. Sí, claro, claro, tienes razón. O bien, en contraste con esta desesperación de morir, vendría una plenitud. Yo recuerdo cuando mi padre cumple 90 años y yo voy y le digo, padre, ¿por qué te veo tan tranquilo y no tienes miedo a la muerte? Dice, no, no, no. Le espero hasta con curiosidad. Dice, por fin voy a devalar el misterio. Le dije, bueno, ¿y en qué basas esa tranquilidad tuya? Dice, bueno, no le he hecho mal a nadie. Yo creo que me voy a encontrar a mis seres queridos. Mi conciencia está tranquila. Tengo curiosidad, decía. Y yo creo que cuando has vivido una vida muy plena, muy satisfecha, y dices, basta, y dejas incluso para los demás esta presencia tuya, positiva, abriendo oportunidades, puede ser esto, ¿no? Sí, 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 este empuje hacia la vida. Bellísimo eso de tu papá. Me voy a encontrar con mis seres queridos. Esta es una cosa, a mi modo de ver, bellísima. Porque sentimos que es una comunión que no muere. ¿Cuánta gente me ha dicho, perdiendo papá, mamá, un hijo, me dicen, pero, ¿quién me asegura? Yo quisiera volverlo a ver después. Yo estoy segura que él sigue vivo. Sí, esto es lo que da sentido a la vida. Claro. Percibimos que hay un amor, una comunión que no debe, no puede morir. Porque si muriera esto, francamente, caeríamos de verdad en el absurdo. Es absurdo. Qué bueno que lo mencionas, porque aquí entramos a poner sobre el mantel también la filosofía existencialista, ¿no? Que decían, vivir es un absurdo, decían. Ellos concluían, por lo tanto, hay que darle sentido a la vida. Tú, porque no lo tiene. O sea, tú le tienes que dar sentido a la vida, a las conclusiones de ellos. Pero bueno, yo aquí pondría sobre la mesa, a propósito de esa fe en la trascendencia, que morir por lo que se ama es finalmente la forma irrevocable, yo diría, del amor. Y el amor, entonces, sí sería lo trascendente, más que la persona específicamente, sino solo a través del amor. ¿Qué nos dices, Vicky? Decir amor es decir relación. No hay de otra. Sí. Porque no existe el amor fuera de un yo y de un tú. No existe. Entonces, un yo y un tú. ¿Quiénes son este yo y este tú que siguen amándose, siguen en comunión, siguen queriéndose eternamente? Sí. Es decir, no, yo, francamente, yo no creo tanto, yo, por mis convicciones, que existe algo abstracto donde seremos absorbidos dentro de esta realidad abstracta. Yo creo en personas que se volverán a encontrar como personas y con su cuerpo. No me preguntes cómo, de qué forma, pero yo sigo creyendo en esto y que se encontrarán y el amor, entonces, será pleno, definitivamente, sin tapujos, sin obstáculos, sin conflictos. Porque este es el sueño mío, el sueño, espero, de cada ser humano, ¿no? Entonces, te decía, te decía antes en el receso, encontré esta poesía de Tagore, la muerte no es una luz que se apaga, sino sacar nuestra lámpara, porque está llegando el alba. Entonces, arroja una luz de esperanza, como lo decía tu papá, tengo curiosidad. Sí. Esto es, intuyo que no se acaba todo. Claro, claro, intuyo que no termina. La muerte no es la última palabra, yo en eso estoy absolutamente convencida también. No es la última palabra. ¿Cómo será? No tenemos la capacidad, ni lo intentemos, eso me parece necio. Pero, ¿quién tienes razón? Como es la vida, es la muerte. O sea, tú vas a continuar, si has hecho del amor tu reino de este mundo, continúa en la misma forma, continúas tú, tu persona, tus seres encontrándote y demás, en lo que será la continuación, simplemente. El reino se instaura, por llamar el reino en esta metáfora maravillosa, ¿no? Se instaura aquí en la tierra. Sí. De hecho, en la liturgia de los muertos, se reza esta, en la liturgia católica, perdón, occidental, se usa esta forma, la vida no se le quita, sino que se transforma. Vita non tolitur sed mutatur. No se quita, no termina, sino que se transforma. ¿Hacia qué? Esto es la gran incógnita, lo desconocido, ¿no? Pero, ¿cómo enfrentar este paso con la convicción que la vida continúa? Aquí es donde siento yo que el ser humano no logra solo sacarse, es como si una persona quisiera sacarse de, se está ahogando, está dentro del mar, y solo se quisiera agarrar de los pelos, del cabello, y solo sacarse del miedo, que es el miedo fundamental de todo ser humano, como lo llamaba Job, la reina de los miedos es la muerte. La reina de los miedos es la muerte. La reina de los miedos, Job. ¿Quién nos liberará del miedo a la muerte? Sí, ahora le platicaba a Virginia que recientemente, con objeto de un ensayo que estoy trabajando, me he metido mucho a la historia de las religiones, y hay quienes opinan que el manismo, pues, o sea, ese es culto a los muertos, el miedo a la muerte genera la religión. Pero hay quien agrega y va un paso más allá, dice, desde el momento en que lo consideras, es que detrás de esto ya viene en el hombre la conciencia de otra dimensión, lo trae en su naturaleza, sino cómo se le va a ocurrir el culto a los muertos, o sea, previo al culto a los muertos es inmanente, el hombre trae en sí la conciencia de algo más allá de la muerte, sino cómo se le va a ocurrir, si no puede, nadie da lo que no tiene, lo trae, y de ahí surge el culto, y no a la inversa. Eso apenas algunos, no sé si fui clara en eso. Sí, 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 claro, claro, no como causa, sino como consecuencia. Sí, 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 claro. Tú dijiste que el miedo a la muerte genera las religiones. En eso estoy de acuerdo. Pienso que la religión en el sentido formal, institucional, es una forma de dar sentido a la vida a través de una respuesta prefabricada. donde hay, donde el culto, donde hay ideas, donde hay convicciones, pero es una, es una ideología que te permite, digamos, sobrevivir, sobrellevar la angustia terrible del vivir, y no dejarte aplastar por el miedo, no dejarte aplastar por el miedo. Esto es lo único que logra la religión. Digo esto porque cuando, me perdona si hago referencia, y con eso no quiero ofender a personas que no creen en esto, pero cuando, cuando, cuando Cristo se presenta en la escena del mundo, lo único que no quiere es fundar una religión. Lo último que querría sería fundar una religión. Ya había. Estoy de acuerdo 100% contigo. Ya había. Y pensar que el edificio de la iglesia y la jerarquía y demás, no entremos en problemas. No, 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 no. La religión en este sentido organizado como algo, porque lo que propone es una relación y es una fe. Es una relación. Es una fe. Es una confianza. Así es. Entonces, está fuera, y por eso después llegará donde llegará, lo pondrán en la cruz, porque es lo que desestabiliza todos los poderes, todos los sistemas tanto políticos que religiosos de su tiempo. Sí. Todo lo fundamenta sobre su palabra, su persona. De hecho, yo me preguntaba, ¿cómo salir del miedo? Porque nosotros vivimos a diario miedos, 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 miedos que me voy a enfermar, miedo porque al rato no llego. Hay miedos pasajeros, encontramos nuestros, ¿cómo te diré?, nuestras defensas, contraatacamos el miedo, logramos superarlo, tengo miedo que tengo un cáncer, después gracias a Dios llega la respuesta y es negativo, bendito Dios, o bien me someto a una quimio, lo que sea. Nosotros tenemos contraataques, contraataques, pero en realidad todos los pequeños miedos todos los días acaban tocando la fibra más fuerte que es que soy expuesto a morir. Estoy expuesto a morir, que soy mortal, que soy caduco. Esto es inexorable. El miedo es la luz que nos hace caer en la cuenta de que nuestra vida es una vida que se vive constantemente bajo la amenaza de morir. Exactamente. Ahora, ¿cómo responder a la reina de las amenazas que es la muerte, si no es a partir, y esto es la perspectiva bíblica, a partir de alguien que desde fuera, debe ser desde fuera, porque desde dentro el hombre no puede, no tiene la fuerza solo de destruir este terror. Alguien que desde fuera te diga, no tengas miedo. Algo que desde fuera o alguien te diga, no tengas miedo. Después del corte abundamos en esta idea. 30-30-53-50. No tengas miedo. Volvemos. Habíamos dejado en el aire una pregunta. ¿Quién te puede decir, no tengas miedo a la muerte? ¿Quién te puede decir, desde ti mismo el miedo está ahí, ese existencial, ese terror, estás emplazado a morir? ¿Y quién puede llegar a decirte, no tengas miedo a la muerte? Y tú le dirías, bueno, tú te vas a morir, no me vengas a decir que no tienes miedo a la muerte. Solo quien ha vencido a la muerte. Y aquí entramos en complejidades, Virginia. ¿Quién te puede decir, no tengas miedo a la muerte? Solo quien ha vencido la muerte. Yo quisiera hacer como una premisa de tipo antropológico, ¿no? El tener confianza. Todos fuimos niños, todos tuvimos papás, mamás, con todos sus defectos, con todos sus límites, obviamente. Pero yo recuerdo con una claridad y con un gozo tremendo, cuando yo salía de casa, y porque por problemas de que tenía que hacerme unos análisis a la ciudad, yo estaba muerta de miedo. Muerta de miedo. Ir a la ciudad, mamá me llevaba. Mamá me llevaba de la mano. Y recuerdo que papá me besó en la frente y me dijo, no tengas miedo, aquí te espero yo. Aquí te espero cuando regreses. Se me fue. Yo sentí que, ¿cuál es el problema? Papá me está esperando. Yo regresaré sin falta. Entonces, esta capacidad de confiar en la palabra de alguien, que obviamente tú sabes que te ama, que te quiere, no lo puse en duda por ninguna razón al mundo, que yo regresando no encontraría a mi papá. Esta experiencia humana de la confianza en el otro, es lo que me hace intuir que puede haber alguien más allá del otro, un otro con la O mayúscula, que igualmente me dice, mira, ten confianza, yo he pasado a través de la muerte, yo porque te amo la he vencido, no pasa nada. Ahora, abandónate en este misterio, porque no es la última palabra. Si me piden pruebas, si me piden, sería como pedirle a un niño que diera las pruebas de por qué él quiere a su papá, a su mamá. ¿Sería posible esto? Imposible. Fíjate, qué anécdota tan clara. Y aquí todo ello nos remite, pues, a un asunto de confianza, que finalmente los seres humanos vivimos porque vivimos en confianza. Sabemos que el día siguiente salga el sol, sabemos que vivimos constantemente en los actos de confianza, ¿no? Yo estoy confiada en que me escuchan, usted está confiada en el alimento que tomará, en fin, hay una confianza. Sin embargo, ahí se da el siguiente paso, que ya no solo es confianza, sino fe. Sí, fe en ello. Y ahí entramos también en dificultades, porque la fe finalmente se te da, o no se te da. Sí, pero date cuenta, dice, yo tengo confianza en que me prepara la comida, pero yo creo que hoy vivimos una crisis enorme de fe humana, del acto humano de tener confianza en el otro. Cada quien piensa en su pequeño reino, en sus cosas, desconfía, si pasan por la ciudad, vean lo que está pasando, por ejemplo, en Europa, pero en México lo mismo, con los inmigrados, ¿no? Los migrantes que pasan, quiénes son, por qué vienen aquí, y este que vino a vivir cerca de mi casa, y esta persona que no es de mi gremio, esta persona que es mi jefe. ¿Qué quiere? ¿Qué me va a quitar? Es una crisis tremenda, donde cada quien busca su propio provecho y no sabe, no sabe dar espacio a que el otro se meta en mi vida. Yo lo veo, desgraciadamente, gente que me timbra la puerta, que me dice, oiga, deme un taco, oiga, deme el otro, que de verdad será pobre, de verdad lo necesita. Esta gente que está en las calles, que están en los cruceros, ¿qué quieren? ¿Qué son? Se genera una tal costumbre a no discriminar de verdad las necesidades del otro, entonces a no hacer espacio al otro en nuestra vida, entonces yo digo, ¿qué vida estamos construyendo? Por eso que después, si hay esa incapacidad, ¿quién me liberará de la reina de los miedos? Si no soy capaz de creer que mi padre o mi madre, mi hermano, mi hermana, ¿me puede ofrecer algo que yo no tengo? Claro, esto me encanta, Virginia, porque finalmente aquí, y es difícil, pero vamos a esa sutileza, necesitamos para vencer el miedo que alguien nos diga, no tengas miedo, yo he vencido la muerte. Para creerlo y no caer en esa, es un invento, es un mito, es una superchería, debemos tener la fe, lo hemos dicho, la confianza en el otro, y la confianza en el otro, se empieza a practicar aquí y ahora, con el hermano, con la hermana, con el amigo, con el vecino, con lo cotidiano, ahí empieza a fortalecerse hacia una confianza mayor, eso estás diciendo, Virginia. Sí, porque la confianza, el creer en el otro, hace que el otro viva dentro de mí, pueda tener lugar dentro de mí. No sé, todos tenemos, estoy segura, personas a quienes amamos, en este momento no están aquí conmigo, no me estoy planteando, ¿qué hará? ¿dónde irá? ¿con quién estará hablando? No, yo sé que está en la casa, y usted que está lavando, que está planchando, que se fue al trabajo, que sigue pensando en mí, que sigue, o no, con la confianza. Esa es la confianza. La confianza produce la presencia dentro de mí del otro. En efecto, a mí me encanta esta idea que nos ha dado. Por eso, por eso no puede morir. ¿Usted qué opina, amigo? Créame que no es, no es felixología, no es huir de una realidad, al contrario, estamos frente a la muerte, ahí está, usted y yo emplazados, en cualquier momento, en fin. Pero, ¿qué es lo que te hace seguir viviendo y no decir, no, pues ya para qué vivo, esto es un abstracto, haga lo que haga, yo estoy condenada a la tumba? Es esa confianza que se ejercita día con día en el hacer cotidiano, fortaleciéndola para una confianza mayor, en todo caso. ¿Te acuerdas que cuando éramos chicos que nos lastimábamos, caíamos, nos daban nuestros buenos entonazos, ¿qué hacía mamá? Agarraba la mano, la rodilla, la acariciaba y nos decía, sana, sana, colita de rana. Y dejábamos de llorar, pese a que todavía estaba sangrando la herida, pese a que nos dolía, esta es la confianza, sé que se sanará, confío en tu palabra, tú que me amas, no puedes ofrecerme algo malo, tú que me amas, no me puedes engañar. Y cuántos niños dejábamos de llorar, convencidísimos, antes de que la herida se sanara, que la herida se sanará. Esa confianza nos sanaba. A mí me gusta mucho pensar en esto como la fe. Qué bonito ejemplo el que nos pone, Virginia. Estamos hablando ya concretamente de confianza. ¿Qué tiene que ver la confianza con la muerte? Todo. Exactamente, sí. Todo. Así de sencillo y así de complejo. Tengo una anécdota que solía platicar Jorge Manzano, precisamente a propósito de considerar la vida como absurdo, y ante el absurdo está la náusea, decían los existencialistas. Jean Paul Sartre, poco antes de morir, decía, no me percibo a mí mismo como producto del azar, sino como un ser esperado, preparado, creado por un ser superior, decía, fíjate, al final de su vida. O sea, hay algo dentro de ti que te dice, que intuyes, que hay algo más, que tú no eres principio y fin de las cosas y se acabó. O sea, hay algo que nos trasciende, hay un proceso teleológico que tiene un sentido y que toman sentido hasta los hechos más inexplicables, como sería el absurdo de la muerte. Exactamente. No sé si te han contado, no sé si te han contado, y sí yo lo he escuchado y lo he visto, de personas mayores, ya ancianos, cercanos a la muerte, que invocan a su madre. Sí, con mucha frecuencia. Sí, yo recuerdo un ejemplo, tuvo un infarto, se fue como arrastrando en el pasillo para pedir ayuda y llegó a la puerta y tocando la puerta, cuando por fin la vimos y ella decía, mamá, 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 ayúdame, mamá, ayúdame. A los 90 años, decir mamá, ayúdame, quiere decir que hay un vínculo. De amor. De amor que sigue vivo y persistente pese a los 90 años. De ahí mamamos, de este pecho que nos amamantó y que no nos traicionó, mamamos la capacidad de confiar en el otro. O no, porque también se da la posibilidad contraria. Ahora, me ha tocado conversar con personas que se proclaman ateos, lo cual es muy respetable, cada quien se autodefine. Y me decía, ¿cómo quisiera tener la certeza del otro? Aquí entramos en problemas. Es muy difícil pensar en que la vida no es una certeza. No sabemos si amanecemos mañana, mucho menos ese tipo de certezas. Yo siempre bromeo un poco y cuando me preguntan, con tantos años de periodista y entrevistas, me dicen, ¿a quién te hubiera gustado entrevistar? Y yo digo, ¿a Lázaro? Me hubiera encantado que Lázaro me viniese a contar qué pasó allá. Y me sorprende que las escrituras neotestamentarias no exista esa investigación. Nadie le haya preguntado a Lázaro qué pasó allá. Ojalá se hubiese hecho. Pero no podemos saberlo, ¿no, Vicky? Hay una palabra, se nos dice desde fuera, desde alguien que nos ama entrañablemente. No temas, no temas. Y si pensamos en la muerte de Cristo en la cruz, Dios es la escena más tremenda de alguien que puede salvarse, que esta es la lógica del hombre, sálvate a ti mismo, sálvate, piensa en ti, piensa en tu vida, no tiene caso, tienes poderes magníficos que puedes usar y no baja, no baja, no baja de ahí. Ahora, yo subrayaría aquí, ya que mencionas la figura de Jesús, que seduce, por supuesto, pero él también tuvo temor. Sudo sangre de miedo, de miedo humano. Por eso tampoco podemos pensar que no tengamos miedo, que todo está muy bien. Claro que tienes miedo a que a lo desconocido, él tenía temor, sudo sangre de miedo, así de claro, ¿no? Sí, sí. Y de hecho, en tus manos, finalmente. Así es. En tus manos te doy la vida. Sí. Te doy la vida porque yo sé que tú esta vida no la destruirás, sino que la llevarás a plenitud. Y después él muere y el último aliento, porque en la Biblia hay este término, exhaló el último aliento, que es la palabra espíritu, vida, quiere decir, nos dio todo lo que él era a nosotros. Sí. Muriendo da todo. Vamos a ir entonces al tercer corte. Y aquí cuando yo hablaba de sudó, del miedo, sudó sangre, pero ponderando, pudo más la confianza. El miedo era terrible. Pudo más la confianza. Ahora, vamos a ir al corte y regresamos en un momento. A las nueve con usted. Regresamos. Bueno, tenemos algunas llamadas del público. No muchas, ¿eh? Será que no quieren opinar sobre la muerte. Pero muy interesantes. Por ejemplo, Josefina Lleras dice, la muerte no la tenemos que definir porque ya está definida. Ahí está. Lo único que podemos definir es la vida porque la estamos viviendo, dice. Y nos tenemos a encontrar con nuestros seres queridos, también con nuestros seres no queridos. Ella comenta que su abuela no se quería morir por no encontrarse con su esposo. Capaz que se encontraba después en lugares distintos. Por no encontrarse con su esposo, bueno. Ahí está. Conchita Melchor dice, me encantan las reflexiones del programa de hoy. Estoy de acuerdo con lo que se está comentando. Un saludo muy especial, nos dice, para el programa. Virginia, te saluda. Gracias, gracias. Conchita Melchor. Jorge Valencia Rentería dice, podemos pedir que se retransmita este programa. Vamos a pedir el link porque se está grabando y lo ponemos a YouTube. Les parece, o al Face, quienes consultan nuestra página a las 9 con usted, o Yolanda Zamora, ahí vamos a poner el link con mucho gusto. Pero ahí sí opinen. Hay que participar del diálogo, ¿no? Teresa Mesa, Tere Mesa dice, yo quiero felicitar a Virginia porque cumpleaños el próximo 21 de octubre. Gracias, Tere. Pasado mañana. Gracias, Tere. Felicitamos todos en el programa. Qué amable. Gracias. Antonio Uribe, de Colimas de la Normal, agradeciendo el programa. Saludos a todos en el programa. Los estamos escuchando con mucha atención. Alejandra Hernández habla de la muerte como preparación del más allá. En todo caso, sería la vida como preparación. Sabes que enfrentar el tema de la muerte es difícil porque no queremos pensar en ella. Hay que decir la verdad. Así es. Yolanda, es un tema que todos tratamos de alguna manera de nos escabullimos. Hacer a un lado. Sí, hacer a un lado con esta ilusión un tanto infantil que no viendo las cosas como el avestruz poniendo la cabeza del hoyo de arena, no veo nada y la realidad no existe. Pero no pensar, claro, estar obsesionados por la muerte sería el contrario, pero en no pensar que tenemos que nuestra vida aquí en la tierra termina nos hace vivir mal, muy mal. Y hacemos vivir mal a los demás. Porque es muy importante saber que lo que hacemos tiene una trascendencia. Y que no se acaba con lo que estoy haciendo yo y que el mundo no se acaba conmigo, por lo menos hay una trascendencia inmanente. Si no creemos en Dios, debemos aceptar por lo menos la trascendencia inmanente, que si yo aviento basura en la calle, estoy ayudando a contaminar la tierra y después no habrá vida para los seres humanos. ¿Y eso va a trascender? Entonces, creer que la vida continúa es una manera para hacer el mundo más bello. Y medirme, cuando se pregunta, si tú murieras mañana, ¿qué harías? Es una pregunta importante. Digo mañana para ser un poco optimista, porque pudiera ser hoy. Pero, ¿qué harías? ¿Qué haríamos? ¿Qué diríamos a las personas que más queremos, a los que tenemos cerca? ¿Cuántas veces podemos contestar a esa pregunta? ¿Seguiría haciendo lo que estoy haciendo ahora? Porque ya lo he dicho, a quien amo, que lo amo. Porque ya he hecho lo posible, lo que está en mi mano, para abrir posibilidades para los demás. Yo he visto gente que están a punto de diagnosticarle un cáncer. No, mire, hay una masa que no sabemos qué es. Cambia la vida, repentemente, y entonces empieza toda una serie de culpabilidades. Hubiera dicho, hubiera hecho, mira nomás, la vida se me acaba. Lo importante de la vida no eran ciertas cosas. ¿Por qué he perdido tiempo en tantas tonterías? Luego llega la respuesta, tranquila, señora, es benigno. ¡Pam! De nuevo. Vuelve a cambiar. Vuelve a cambiar y ya no volvemos a pensar en esto. Nos volvemos otra vez agresivos. Cuando menos indiferentes. En el mejor de los casos ya, agresivos y hostiles es todavía peor. Pero no podemos olvidar, y a mí me encanta porque tú lo has dicho, y así empezaste el programa, Virginia, me encanta, lo recupero, que finalmente el amor es relación con los demás. Es relacional. No puedes estar complicando la existencia a las personas que conoces y que no conoces cuando es el caso de tirar basura, de alterar el orden. Todo esto, o sea, ir por la vida tan breve, tan breve. Que tu presencia sea un remanso para los demás. Cuando menos abrir posibilidades y no irlas clausurando para los demás. Que cuando menos tu paso por el mundo, deje semillas de encuentro. Es amor, es relación. Esto no podemos olvidarlo en algún momento. No, no, no. Y vivimos como los animales que perecen, dice el Salmo. El hombre que se enriquece es como los animales que perecen. Nos embrutecemos, nos hacemos, nos llenamos la vida de cosas, fíjate, para adormecer, para narcotizar el miedo. Sí, 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 es un mundo nuestro que compra, que compra, que hace, que hace para no pensar y para ilusionarse que tiene aquí como una especie de paraíso terrenal gracias a la tecnología, gracias a tantas cosas. Pero cuando este castillo se viene abajo, es muy triste. Es muy triste. Sí, y además hay que considerar que el hombre es el único que se muere. O sea, es reflexivo. Se muere. Sí, que sabe. Sí, sabe, consciente de su muerte. Y que además es un acto en soledad. O sea, ¿qué te puede acompañar en ese momento? El amor que has vivido. Nada más. Todos aquellos, esa vivencia relacionada al amor, que te llena, que está contigo y que nadie te arrebata. Es lo único que llevas contigo, ¿no? Sí. Te decía al comienzo mientras estaban los micrófonos apagados, ¿no? El cantar de los cantares termina con esta afirmación. Que el amor es más fuerte que el amor es más fuerte que la muerte y que el sheol, la muerte, no puede nada contra la pasión. Fuegos, saetas, dice, no pueden los torrentes apagar el amor, ni los ríos a negarlo. Aquí es la proclamación de algo que no muere, ¿no? Y entiendo que hay muchas personas en el mundo que no han vivido esta experiencia de un amor fuerte, de un amor total, de un amor que les deja la nostalgia. Yo lo entiendo, yo lo entiendo. Entonces, para ellos es muy difícil poder creer, pero no puedo creer que en el fondo, en el fondo, por lo menos, precisamente porque no lo han vivido, no haya la nostalgia de este algo que dure para siempre. La nostalgia, la nostalgia de algo que no muera. Yo pondría dos conceptos en antítesis, digamos. Por una parte, el amor como única respuesta, el amor como respuesta relacional, y la soledad terrible como única respuesta si optas por ella. O sea, finalmente es una opción, ¿no? Y admito que uno en ocasiones, ¿quién no lo ha sentido? Uno en ocasiones se siente tan, tan, tan solo. Yo suelo decir que como ladrido sin perro, tan, tan, tan solo. Y a veces la soledad es tan concurrida. Hay tantos espectadores de tu soledad y te sientes solo. Que la única manera realmente de enfrentarla es en el amor. Y no es quién me ama, es qué capacidad tengo yo de relacionarme con el otro, de amar al otro, de aceptar tantas diferencias. Porque finalmente en esa capacidad de aceptar se encuentra la confianza en el amor que ejercitamos. Y esa sería un poco la conclusión de hoy. Que para enfrentar el miedo a la muerte se necesita la confianza. Y para ejercitar la confianza lo hacemos cada día. No es de la noche a la mañana. La escuela, la escuela de la vida, una escuela que lamentablemente las instituciones, la escuela, la escuela pública, las familias, que pocos se preocupan de enseñar lo que es fundamental en la vida. Yo tengo muchas, muchas reservas sobre ciertos tipos de educación, tanto familiar como escolar, tan dirigida a la adquisición de habilidades y pocas a ayudar a la gente, las personas a convertirse en personas. Bien. Se ha deshumanizado nuestra educación. Y me temo que a veces también en las familias es una educación al éxito, o la educación a ser las personas mejores del mundo, pero no a ser mejores personas. Qué bien lo has dicho, Virginia, en alguna otra ocasión en este mismo foro. Yo comentaba críticamente un gran espectacular por Guadalajara hace unos años, que decía de una universidad, decía, nosotros hacemos líderes. Y hubiera querido que dijera, nosotros hacemos personas, ¿no? Líder fue el mismo Hitler, el conquistador, la fuerza, el poder. No es, no puede ser una meta. No va con lo humano. Gracias Teresita Anaya, que llama al programa y que además fue a ver el ballet chino, que le encantó. Qué bueno, Teres, me da un gusto enorme que lo hayas aprovechado. Marielena Vera, de San Miguel Buentitán, felicidades a Virginia. Disfruto muchísimo de estos programas. También nos están pidiendo que recordemos. Ah, Virginia, recordemos nuestra sesión en vivo de la muerte. Sí, tendremos el 5 de noviembre de 7, 8 y media de la tarde. Tendremos precisamente un encuentro interreligioso con representantes de diferentes religiones sobre la muerte y el más allá, según la perspectiva de estas distintas religiones. Entonces es de 5. No, perdón, es de 7 a 8 y media de la noche, perdón. De 7 a 8 y media de la noche. Próximo jueves 5 de noviembre. Sí. De 7 a 8 y media. En vivo con todos ustedes. Vamos a tener invitados. Sí, ahí podrán hacer todas las preguntas, traigan a quien quieran. La dirección es Flores Magón 28. Está a dos cuadras de la Avenida Federalismo, a la altura del dermatológico que conocen. Yo creo que es muy conocido en Guadalajara. Ahí está la invitación, la estaremos recordando, esta es una de las actividades extra radiofónicas que el programa siempre ha generado, que siempre ha invitado a todos ustedes. Si gustan un celular para tener más informaciones, se lo puedo dar. Es el 33 18 53 89 61. Repito, 33 18 53 89 61. Porque ahí donde irán es también la sede de los dos cursos que estamos apenas arrancando. El cantar. Mañana, mañana empezamos el vivir desde el corazón, como vivir las emociones desde la parábola de Dios, de igual de 5 a 7 de la tarde. Y el cantar de los cantares, el amor humano en la Biblia. Esto es los jueves, igualmente, de 5 a 7 de la tarde. El mismo celular pueden tener información. Dice Isaac Ponce que a propósito del listón color de rosa que aparece en nuestras pantallas desde 7 y que habla del cáncer, que él recomienda de manera especial la guanábana, que es un elemento natural maravilloso, nos dice al respecto. Gracias, Isaac. Bueno, pues estamos al final de nuestro programa y encantados de haber dialogado con todos ustedes. Yo confío en que algo de interés les haya provocado este programa. Ojalá algo inspirador. Cuando menos enfrentar el tema, disfrutar también el tema, ¿no? Sí. Bueno, yo disfruto. Y tomarnos un poco de tiempo para pensar en ello. Claro, claro. Sí. La muerte no es una luz que se apaga, sino un sacar nuestra lámpara, porque está llegando el alba. Y con esto le damos las gracias por habernos acompañado. Les espero mañana a las 9 con usted. Gracias, Virginia. Gracias, Yolanda. Gracias a todos. Por tu compañía, hoy en nuestro programa, a las 9 con usted. Gracias. Andrés. Te hibe. Yolanda. Adiós. нож. Yolanda.